En sesión ordinaria, el Pleno del Congreso Local aprobó la integración de las comisiones permanentes y una comisión especial de movilidad. Además, recibieron iniciativas para establecer que toda persona tiene derecho a la ciudad, reconocer a nivel constitucional a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, crear la Defensoría Pública Electoral especializada en la atención de asuntos de violencia política en razón de género y despenalizar el aborto voluntario hasta las 12 semanas de gestación y garantizar la prestación de servicios de interrupción legal del embarazo. De igual manera, puntos de acuerdo que buscan se realice el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 con base en la ley, que en el ejercicio fiscal 2025 en Guanajuato no se contemple ningún sueldo superior al establecido para el Presidente de la República, establecer una agenda legislativa común para consolidar la armonización de la normativa local en materia de feminicidio y desaparición de mujeres, adolescentes y niñas. Y se incluyan los recursos presupuestales necesarios para dar cumplimiento a las medidas contenidas en la alerta de violencia de género contra las mujeres en la Iniciativa de Ley del Presupuesto General de Egresos 2025. Sexagésima Sexta Legislatura. Congreso del Estado.